Más de 700 plazas de trabajo fueron puestas a disposición de centenares de jóvenes que se presentaron hoy a la primera Feria de Empleo y Oportunidades del 2019, organizada por la Secretaría de Trabajo. La variedad de vacantes que nosotros tenemos es impresionante, estamos promocionando vacantes desde carniceros, personas que conozcan de aire acondicionado, muy importante, personas que sean conductores con licencia pesada, porque es uno de los perfiles que se nos hace un poquito difícil encontrar y necesitamos personas 100% bilingües porque tenemos 200 vacantes para un call center, tenemos otras vacantes para traductores, para médicos que vienen de Estados Unidos, así que si necesitamos ese tipo de perfil específico, igual tenemos otras vacantes como servicio al cliente, atención al público, tenemos dos vacantes para DJ, por si alguien también quiere venir y otra gran variedad, igual también ingenieros, personas que sepan de contabilidad, es una gran variedad en realidad porque son 700, las que le acabo de mencionar son de las que tenemos la mayor cantidad. Alrededor de 22 empresas se hicieron presentes para conocer directamente a las personas que buscan una oportunidad para insertarse al mercado laboral. ¿Para qué tipo de empleo está aplicando este día? Para ventas, atención al cliente o caja, no importa. ¿Cuál es su experiencia? Ventas, bueno a las 3, a las 3 me he dedicado. ¿Y desde hace cuánto tiempo anda buscando trabajo? 15 días. ¿Qué tipo de empleo busca usted? Como técnico, electricista o en venta, en el área de ventas. El secretario de Trabajo explicó que además de estas ofertas laborales, en los próximos días el gobierno pondrá a la disposición alrededor de 28 mil puestos de trabajo en conjunto con alcaldías de todo el país a través del programa Conchamba Vivís Mejor. En el tema del programa Conchamba Vivís Mejor, bueno vamos a empezar un primer, por así decirlo, un primer grupo de trabajadores de casi 6 mil plazas de trabajo distribuidas a nivel nacional que se estarán trabajando sobre todo con los gobiernos municipales que empiezan a estar activos. Y también tenemos una proyección de generar unos 28 mil puestos de trabajo para este año. Ya también vamos a empezar ese proceso que irá a la mayoría de alcaldías en el interior y que también tienen un componente de prevención de migración. También este componente de estas plazas, sobre todo el programa Chamba Comunitaria, pues también esperamos que se utilice muchísimo en construcciones y trabajos menores, pero que también se le dé oportunidad a la gente que tiene alguna intención de emigrar para que pueda tener una opción a este tipo de trabajo. El Servicio Nacional de Empleo agregó que cada semana se ponen a disposición alrededor de 250 nuevos vacantes, por lo que pueden buscar empleo a través de la página www.empleate.gov.hn desde la comodidad de su hogar. En Cámara de Isaac Asco les informó Daniel Urraco.